y mantener las banderías despejadas y en el nombre de Dios vamos a correr, corren correr número uno de la asociación Quillota, Criagero Ñastercita, con su cliente a Felipe Corviducci, convertido en ador el ambicioso y apostador, a la puerta Criagero Doña V Criagero Ñamara El Seguir Criagero el vínculo, continuación Criagero Pablo Ríos Mor No, 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 no Se les comunica a los señores corredores pasar a incluir sus colliras para la serie caballos ¡Ah! 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 ¡Calla, calla, calla! ¡Ay! ¡Un punto, eh! ¡Padre�! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Corre, corriera a 4, la subación para adelante, crearon vínculo. Consejerete Nicolás de la Jara y Andrés Vicuña. En escritura y fianzas. Pada la puerta, crearon Pablo Ríos Mó. Crearon Chima en seguida. Crearon Sánz Benito a continuación. Crearon Flor. ¡Gracias! 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 Fue un punto B, hicieron la cancha un punto A, y un punto más por pérdida de carrera, al otro lado. Fue un punto más por pérdida de carrera, al otro lado. Fue un punto más por pérdida de carrera. Fue un punto más por pérdida de carrera. Fue un punto más por pérdida de carrera. La primera corrida en punto B La primera corrida en la asociación Quillota Criadero Pablo Rigo Simón Consejería Guillermo Cantigarone Roberto Tarell El Chubingo Quillotano A la puerta Criadero El Chima Criadero se ha despedido a continuación Criadero La Flor enseguida Criadero Ñamara Aguay ¡Hoi! Bah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieren ser la botón, un punto de mano y perdí la carrera. Gracias, Jair. ¡Vamos! Corre. En las 6 de la asociación Quillota, Criagero El Chico. Con su jinete, Germán Casanova y Germán Baeza. Pensó en mentiroso y caprichosa segunda. A la puerta, Criagero San Esquerito. Un punto A. En la florence, general de Guayamara, Alawai. Un punto A. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La categoría 7. El 8 de la Asociación Binaris, primero la flor. Con sugerente Eduardo Narcon y Marca Bacelera. El 4 de la grana y 10 puntadas. A la vuelta, el 3 de la mano. El 1 de los ojos enseguida. El 1 de la noche del Cauquien viejo, al 1. ¡Aquí, aquí! ¿Cuál de su города? ¡Bong, pong, pong pong! ¡When vemos, ya ponen al! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí una mamá! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Sea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bonto, malos! ¡Gracias! 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 ¡Sedap! ¡ hola! ¡Dónde tomamos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Abre la corrida! ¡Tres puntos buenos! ¡Corren! ¡Coy llega a diez de la formación Quillota! ¡Quiero quinta no son! ¡Con su género Martín Durán y Roberto Varanda! ¡Plancioso y Chalapo! ¡A la puerta! ¡Criadero Chile Calterriaco! ¡Se ahí preparan! ¡Criadero Las Perónicas! ¡Primero nivel! ¡Se lo meten en el llamado Cien Corredores! ¡Pasará Incripción Coyera para la Serie Caballos! ¡Aleas Cierre! ¡Hanimos! ¡De losELLAS CINETACIOS! ¡Se te tienen que detener a la Serie Caballos! ¡Criadero Perón! ¡Con su género! ¡Pifón! ¡Se te tiene que detener a la Serie Caballos! ¡Hanimos! ¡Criadero Perón! ¡Criadero Perón! ¡Se te hanotido en la Serie Caballos! ¡Aleas Criadero! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Apasiona, papá! ¡Ay! Cuando ellos sueltan la dejada, los vamos. ¡Apicians! ¡Vamos! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ah! Te quiero un punto más. Un punto más de más para entrar en un violento. Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El amanecer, cantando y atardecer con 7 puntos buenos. Collero 9, la asociación Quillota, Quiladero, Neymara. El espolazo, Aña Fernanda con 3 puntos buenos. Y collero número 11, la asociación Quillota, Quiladero, Chile, Cauquén, Viejo. El enfineza y Tinaja con 4 puntos buenos. Tres colleras y honras. Vamos a inicio del segundo animal de la serie guiado. Se corre a dos vueltas de la mía. Cierra el portero, por favor. El criado le da dos vueltas de la mía. Corre, corre a dos, a la asociación Linares. Quilladero, Doña 1. El sufriere, llegó a Don Artor y Marco, hace el amanecer, cantando y atardecer con 7 puntos buenos. A la puerta, Quilladero, Neymara. Quilladero, Chile, Norquén, Viejo. Oh, 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 oh. La Weno. Premia la serie guiadores. Como sea, Abadicio y Carl Valls. ¡Vamos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Vamos! ¿Lo fue? 12 puntos buenos. 12 puntos buenos. 12 puntos buenos. 12 puntos buenos. 7 puntos buenos. 7 puntos buenos. 7 puntos buenos. 7 puntos buenos. 8 puntos buenos. 8 puntos buenos. 8 puntos buenos. 7 puntos buenos. 7 puntos buenos. 7. 8 puntos buenos. 8 puntos buenos. 8. 8. 11. 8. 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